Los voy a delatar. Sandra Ortiz sobre funcionarios del gobierno en caso UNGRE. La exconsejera presidencial para la región señaló que existen nombres de otros funcionarios de la Casa de Nariño que se inventan escándalos para tapar otros. La exfuncionaria será imputada el próximo viernes, 29 de noviembre, por delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. La exconsejera presidencial para la región es Sandra Liliana Ortiz salpicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRE, y quien será imputada este viernes, 29 de noviembre, por delitos de lavado de activos y tráfico de influencias debido a su presunta participación en el entramado, habló por primera vez desde que fue llamada por la Fiscalía. La exfuncionaria en diálogo con W Radio reitera su inocencia. Aseguró que ha sido una mujer recta e indicó que todo lo mencionado hasta ahora por parte de Omeo López, exdirector de la UNGRE, y su mano derecha en entidad, Snape de Pinilla, se trata de un complot. Lo voy a demostrar, tengo las pruebas, agregó la exfuncionaria ante los micrófonos. Según la exconsejera, hay gente en presidencia que para tapar otros escándalos arman otros más grandes y no les importa sino ellos. No les importa ni el presidente ni el gobierno. Le hacen daño al presidente, al gobierno y al país. Si existen esas personas y tengo las pruebas, tengo la tranquilidad de que todo saldrá bien. Además, la funcionaria dejó claro que existen nombres de funcionarios del ejecutivo que estarían detrás de otros entramados corruptos. Yo tengo las pruebas. Esas personas saben que estoy diciendo la verdad y les pido que sean ellos que salgan a decirlo. Porque yo lo voy a hacer. Yo las voy a delatar, señaló la exfuncionaria. Cabe recordar que Ortiz es señalada por López y Pinilla y por la propia fiscalía de ser la persona encargada de mediar entre el expresidente del Senado, Iván Námez, cercano a ella por su participación política en el partido Alianza Verde y los ex directivos de la UNGRE, para cuadrar la entrega de un soborno de 3 mil millones de pesos, producto del sobrecosto de contratos que se firmó para llevar 40 carotanques con agua a la Guajira. De acuerdo con las pesquisas, este dinero habría sido entregado para que el entonces presidente de la Cámara Alta leyera celeridad al trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro, que por esos días se discutían en el capitorio. Yo quiero decir algo. Con el senador Iván Námez llevamos más de 12 años siendo compañeros en el partido verde. Hemos tenido una muy buena relación porque yo era su compañera de Sina. Entonces eso hizo que nosotros tuviéramos una amistad muy chévere. Y lo que ahora me deja pensando es que la corte me haga un señalamiento por tener una amistad con los congresistas. Hemos tenido discusiones, claro, pero la relación es buena, señaló Ortiz sobre su cercanía con el senador. Las consejeras también habló sobre la supuesta maleta en la que habría entregado los 3.000 billones en efectivo al senador Námez. Sobre ese tema de la maleta hay muchas versiones. Hay más de cinco. Pero la versión real la van a conocer el próximo viernes 29 de noviembre. Eso de la maleta no es cierto. Y yo tengo las pruebas para demostrar que es un complot. Yo no puedo hablar de algo que no conozco. Por otra parte, al ser cuestionada sobre si se recibieron órdenes por parte de miembros del ejecutivo para entregar dinero a cambio de votos en el Congreso para los proyectos de reforma, la también ex senadora respondió que nunca recibió una directriz de ese tamaño por parte de ningún funcionario del gabinete ministerial y menos del presidente Petro, a quien catalogó como un hombre honesto. Él nunca pediría algo así. La funcionaria además se refirió a Olmedo López, cabeza del entramado. Olmedo es una persona que tenía en su cabeza ser presidente de este país. Me lo dijo muchas veces. Incluso él me habló muchísimas veces que tenía más de 80 o 90 candidatos a la alcaldía en las elecciones en octubre. Él me habló que estaba armando un equipo político. Estaba pensando en sus preferencias personales. El abuso de la confianza del señor presidente y cogió esa unidad para sus negocios personales, igual que Pinilla. Apuntó.